Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Tiempo de Deporte. El informativo de hoy es martes 18 de febrero de 2020. Hoy tendremos por delante mucho, mucho baloncesto, porque la selección absoluta española está concentrada aquí en Guadalajara preparando sus próximos compromisos internacionales. Se lo vamos a contar, como también esa charla que ha tenido lugar esta mañana en el Centro Integrado Eduardo Guitián, a cargo del mítico Fernando Romay, una charla dirigida a 300 escolares. Se lo vamos a contar y también analizaremos ya el fin de semana deportivo, con los últimos retazos que nos deja, los últimos coletazos, hablando de Fútbol Sala, del Alza Guadalajara y del Sacedón. Comenzamos hablando de baloncesto. Guadalajara se ha convertido de nuevo en la casa de la selección española de baloncesto. Los campeones del mundo llegaron el lunes a la ciudad y hoy martes han completado su segunda jornada de entrenamientos previos a los partidos de la primera ventana de clasificación para el Eurobásquet 2021, en los que España se enfrentará a Rumanía este jueves y a Polonia en Zaragoza el domingo. Hoy martes los internacionales han contado con la visita de la directora general de deportes de la Junta, Noelia Pérez, y del alcalde de la capital, Alberto Rojo. Desde el gobierno regional estamos contentísimos y muy orgullosos de que las selecciones pagañolas de los campeones del mundo hayan elegido nuevamente nuestra región, Guadalajara, para estos preparativos para sus entrenamientos previos a este campeonato que van a celebrar ahora mismo. Y les damos nuevamente la bienvenida porque no es la primera vez que lo han hecho y como dice el alcalde, vamos a esperar a que no sea para que lo sigan repitiendo nuevamente. Un lujo para la ciudad de Guadalajara que esté hoy aquí durante unos días la selección española de baloncesto en lo que es la preparación del Eurobásquet del año que viene, del año 2021, ante dos partidos inminentes que hay en los próximos días, contra Rumanía en aquel país y aquí contra Polonia en Zaragoza y que hayan decidido que Guadalajara sea un lugar en el cual pueden prepararse, pueden concentrarse y estar unos días tranquilos y trabajando estos partidos. Un honor, un orgullo. La selección asegura sentirse en Guadalajara como en su auténtica casa. Yo ya estuve aquí con 10-11 años, las primeras concentraciones que hacíamos y ahora pues es una más, la verdad es que estamos muy cómodos, no hace tanto frío como en otras ocasiones, así que mejor y bueno, preparando ya la ventana que empieza el jueves. Escario lo ha contado en Guadalajara con una selección de 17 jugadores. Los valores del deporte expresados a través del baloncesto. Es lo que han conocido de primera mano esta mañana cerca de 300 escolares de la capital. Y es que el Ayuntamiento ha convocado a los niños de varios centros escolares en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián en una charla con un conferenciante de excepción, el mítico Fernando Romay. El exjugador de baloncesto ha compartido sus vivencias y sobre todo ha transmitido la importancia de los valores del deporte como el compañerismo, el trabajo de equipo o la solidaridad. Ha sido una velada enriquecedora. Tratamos desde la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara es precisamente poner en valor lo que significa el deporte. Desde el inicio, precisamente con Fernando Romay, que estaba charlando, lo importante que es la educación en los niños. Tiene una cosa es la fama, que estamos todos acostumbrados a ver a través de los medios de comunicación, y otra la importancia y la relevancia que tiene en la educación y en el progreso de las personas, precisamente la educación en valores. Yo creo que lo acaba de explicar Fernando Romay, que es precisamente hacer buenas personas. Yo creo que con ello mejoramos la sociedad y eso es lo importante, porque el día a día es más importante quizás que esa espuma que a veces solamente sobresale. No será la única charla de este tipo que se celebra en Guadalajara. Así, aprovechando el año olímpico, la Concejalía de Deportes espera contar con muchos más protagonistas. Este año, como bien saben ustedes, es año olímpico, Tokio 2020, y estamos trabajando en hacer una serie de conferencias en los colegios, o bien en algún salón de actos, en función de las selecciones que puedan visitarnos, o bien con deportistas locales, precisamente para transmitir todos esos valores que da el deporte a las personas y sobre todo a los niños, porque yo creo que lo fundamental es que no tengan un recuerdo imborrable y que, como decíamos al principio, hay que tratar de hacer buena gente, de hacer buenas personas, porque eso tendremos una ciudad mucho mejor. La jornada para todos estos escolares se ha completado con una foto de familia con la selección española de baloncesto. Los niños han podido disfrutar de la última parte del entrenamiento de los campeones del mundo, concentrados en Guadalajara, y se van así con una imagen para el recuerdo. El Coabit Guadalajara está a la espera del recurso que ha presentado sobre ese gol fantasma que los encargados de la mesa dieron el domingo a Alcangas. Un tanto que no existió, pero que sí subió al marcador y que le privó a los morados de lograr al menos un punto. Ayer conocimos la versión del presidente del Coabit, hoy les dejamos la del entrenador. Así vivió esa extraña acción Mariano Ortega. Seguimos el partido en las estadísticas, en la planilla, y hubo el error que nos dimos cuenta, que muchas veces en el partido no te das cuenta, pero estaba claro que ahí el delegado del equipo sí que se dio cuenta. Justo también coincidió en el cambio de la portería, con lo cual tanto Jota como Saeed estaban muy convencidos. Me lo comunicaron y fui para la mesa, lo comentamos ahí en la mesa, y ellos decidieron que no teníamos razón. Yo creo que es una situación un poco extraña por todo lo que supone y todo lo que se está moviendo y creemos que es injusto. Las pruebas son evidentes y las imágenes del partido dejan claro que se anotó ese gol sin que existiera. Ahora el club espera que prospere el recurso presentado. Es un aspecto que tampoco podemos hacer nada, presentar lo que tenemos que presentar y en ese aspecto esperar la decisión. Yo creo que la justicia, bueno, ha habido unos precedentes, han comentado de este año en otras categorías que sí que han cambiado el resultado y lo que sea asumiremos y seguiremos trabajando, que yo creo que es lo que nos toca. Antes del jueves espera conocer la respuesta al recurso del club, aunque aún cabría la reclamación posterior de los gallegos. De cualquier forma, en el Coavis se confía en que se anule ese tanto y se sume el que sería un punto de auténtico oro. El Sacedón estuvo a punto de conseguir este sábado la gran machada ante el que era el segundo clasificado, el futsalibi. El conjunto ribereño ganaba falta de 13 segundos, pero los visitantes aprovecharon un fallo de concentración local para llevarse un punto del municipal de Sacedón firmando un empate a 5. A los de Pablo Ribes les costó entrar al partido haciendo una primera parte con malas sensaciones. La mejor noticia para ellos fue que llegaron vivos al descanso con un 2-3 en el marcador. Tras el paso por los vestuarios, el Sacedón controló mejor el ataque foráneo y dio un paso adelante en busca del triunfo. De hecho, consiguieron empatar a tres a falta de cinco minutos e incluso ponerse con dos goles por delante con un 5-3. Pero los alicantinos echaron el resto y lograron dos tantos más, ese último a tan solo 13 segundos del final. El Sacedón suma ahora 18 puntos y ocupa el penúltimo puesto del grupo 2 de segunda B. En el grupo cuarto, el Alza refrendó ante Entauste el buen momento que viene realizando en los últimos dos meses de competición. En la mañana del domingo, los jugadores de Adri Martiño realizaron un partido casi perfecto y golearon a su rival por 8-1. El equipo compitió muy bien durante los 40 minutos del encuentro y en líneas generales fue superior a los maños, aunque todo estuvo condicionado por el gran acierto ofensivo de los morados en el comienzo, cuando convirtieron las tres primeras ocasiones de gol. A partir de ahí, todo fue rodado para el Alza. Así, el resultado del descanso era de 7-1 y en el segundo periodo los locales manejaron el partido sin problemas, aumentando incluso la renta. El Alza, que suma tres victorias en los últimos cuatro partidos, termina la jornada en el puesto 13 con 19 puntos.